Hola a todos, si estás suscrito desde hace mucho tiempo a mi canal, conocerás mi serie de 85 curiosidades. Esta vez he querido ampliar algo más. Conforme pasa el tiempo descubro muchas cosas más sobre NaZone 11. Es por eso que he querido traerte un dato por cada 100 personajes de la franquicia, esperando que sea de tu grado. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete y activa la campanita. Puedes apoyarme viendo los vídeos anteriores y compartiéndolos. Eso me ayudaría mucho a seguir mejorando y creciendo y así entretener a todos con el mejor contenido posible. Sin más que agregar, empecemos. A pesar de realizar todas sus super técnicas en los videojuegos con la pierna derecha y en la serie disparar con su espíritu guerrero usando esa misma pierna, en la película crossover con LBX, Sol de Star es surto. En la serie, Axel Blaze nunca ha sido capitán en los equipos en los cuales ha jugado. Sin embargo, en el primer videojuego aparece como capitán de la antigua Kirkwood, cuando era parte de ella. La razón por la que Goldie usa el dorsal 78 es porque los kanjis de su apellido Nano se usan también para pronunciar el 7, y Ba es una forma informal de pronunciar el 8, ahí que se llame Kinako Nanobana. A Yuki Tachimukai, Dorella Chance, le gusta mucho la salsa picante, por eso la broma de la salsa de Scottie no le afecta en nada. Etsy Ripper, jugador de los Thighs of Queens, está inspirado en la mascota Eddie The Head de la banda de heavy metal Iron Maiden. Agikino, Sylvia Woods, es la única gerente que ha realizado una super técnica en el anime, aunque esta no es oficial, el doble plato. Astu Inamori es el personaje principal que más goles y super técnicas ha anotado en todas las series, siendo un total de 7, hasta ha anotado más de manera normal que usando super técnicas individuales. Tori es el personaje con el dorsal más elevado en jugar un partido, jugando contra el Sky Team usando el dorsal 105. Si bien, Zou usa uno más elevado aún, esta no pega usando ese dorsal. Según el canon del anime, Shadow es un ex jugador del Instituto Brain, que luego se uniría al Raimund. Se suman las estadísticas totales del jugador de los Little Giants, Gareth Flair, que dan 451. Si tienes en cuenta su afinidad de juego y que es la contraparte a Axel Blaze, es una coincidencia que sea parecido al número del título del libro de Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury. Sean Frost nunca ha tenido un apodo fijo dentro de la franquicia, pues se le ha llegado a llamar el Príncipe de los Campos Nevados, el Matador de Osos, Ventisca Frost o Ventisca Fubuki, el Mago de la Ventisca y el Guilador de la Ventisca, tanto anime, mangas y videojuegos. Yud Shark nunca usó una super técnica individual defensiva en la serie original, por lo que se presume que es un centrocampista ofensivo. En el videojuego y manga aprende el corte giratorio, y en el manga se dice que sus super técnicas defensivas son muy fuertes, por lo que es un centrocampista mixto en el manga. Posiblemente Ray Dark haya jugado como mediocampista en los Inasome 11, todos sus discípulos han sido mediocampistas, es un entrenador muy analítico, así como un creador de juego. Esto contrasta a que su padre y sobrino son delanteros. Nathan no es el más afortunado jugando finales en el manga, pues en las primeras dos que disputó lo lesionaron muy grave, y en la tercera lo amonestaron y pitaron un penalti tras una falta suya. En el anime sucedió que fue reemplazado en el entretiempo de la final del mundial. Rossi al principio no era gerente del Raymond porque le gusta el fútbol, estaba allí porque le gustaba Ricardo. Kosomaru es el primer jugador en el anime que realiza una versión o variante del torneo de fuego usando la pierna derecha, pues Kosomaru es diestro y no zurdo. Talismán y Chicken son los capitales más jóvenes de la primera temporada y primer videojuego que participan en el fútbol frontier, siendo ambos de primer año. Mercury es un juego de palabras al pronunciar el nombre de la famosa científica Mercury, que al decirlo rápido suena el nombre en inglés del planeta más cercano al sol. Según el canon del anime, Hillman nunca supo realizar la mano mágica, por lo que se puede deducir que su super técnica más fuerte era la mano celestial, a menos que supiera realizar otra que nunca haya mostrado. Mike fue titular en todos los equipos del protocolo Mega, menos en cascada perfecta que era un equipo de androides. Fue titular hasta en el dorado 0-2. Tenma, Arion, ha sido el único que ha jugado de portero en el Raymond que no recibió gol durante los dos partidos en que lo hizo. La única super técnica que Timmy realizó durante un partido sin estar en su forma oscura fue el torbellino dragón. Las demás fueron en entrenamientos o en demostraciones. En el partido del sueño, Byron Love menciona que no le gusta que lo llamen por su nombre original y que prefiere su apodo, Afro-D. A pesar de que su aura es para un mediocampista y tener características de un mediocampista, Nobunaga Oda en los videojuegos es un delantero. Beta es la única persona femenina en haber notado un hat-trick hasta el momento en el anime. Shindo Ricardo es tan rico y bien parecido que se dice que hay incluso hasta mujeres mayores interesadas en él. Según el diseñador, Jukui Nui, Kiri no Ogabi tenía un gag en el anime, en el que él odiara que lo confundieran con una chica siempre, pero se terminó descartando, aunque en el manga hay una referencia a esto. Malcolm Knight es de primer curso en los videojuegos, pero en el anime lo hacen de segundo curso. La razón por la que Peabody adora tanto a Mark es porque éste lo sacó de una depresión y darle confianza de ser un futbolista a pesar de ser bavo de estatura. En el anime, Torch es el único capitán de la Academia Ayus que no cambia de dorsal en los equipos que jugó posteriormente en la serie original, manteniendo el dorsal 10 en todos. Maddie fue la primera persona femenina en aparecer en toda la franquicia, aun así no fue fichable hasta el segundo videojuego. Steve solo realiza dos supertécnicas en todo el anime, el disparo rodante y el remate en V con Max. Austin es el jugador más joven en jugar con un equipo protagonista en la franquicia, estando en sexto grado. Por su edad, estaría incluso cerca de poder jugar con los Inazuma Hits. A pesar de ser un delantero, entre comillas, Max nunca jugó en ese puesto, y solo en el primer videojuego aprende una supertécnica de tiro, en los demás aprende de regate y defensivas. Chronos for Seasons en japonés se llama Makoto Kurosaki. Makoto es un hombre unisex, lo cual va con su apariencia femenina, aunque es un chico. Canónicamente, Eugene Conwell es un miembro oficial del Raimung, aunque este solo aparece en los videojuegos. A pesar de su personalidad de diablillo, Aitor le tiene un gran temor a las serpientes, y es irónico que tenga de compañero a Michael que realiza una supertécnica de serpiente. En la versión original de Japón, Jude es el único personaje que llama a Lucian por su apellido, o sea, lo llama Kageyama. Quizás sea porque le recuerda mucho a su comandante, Ray Dark o Ray y Kageyama. En Inazuma Eleven 2, Sylvia revela que Mark practica de vez en cuando realizar las manos infinitas, aunque nunca lo logra realizar. Aunque no se dice tan explícitamente, en los videojuegos, Celia da a entender que su familia adoptiva también quiso adoptar a Jude, pero este lo rechazó. Una de las razones por las que se cree que Scottie le gusta a Celia es porque estando Jude y Sean en el equipo y siendo ambos huérfanos también, este los ignora y solo empatiza con Celia. JP no debería jugar con el Rosal 20 durante el Camino Imperial, cuando es portero, pues las reglas del fútbol prohíben a un jugador cambiarse del dorsal en un mismo torneo. Solo puede usar uno distinto si juega otro torneo. Por ende, él debería ser portero usando el dorsal 5. En Go, Nelly sigue siendo millonaria por parte de su familia, pero vive en manera clase media por las costumbres japonesas de ser el esposo quien provee en la casa. El esposo se encarga del hogar y obtiene el apellido de su cónyuge. Al parecer, Ryoma Nishiki iba a tener un destino muy parecido al de Nakata, pues es un joven japonés que estaba a punto de triunfar en Italia, con la diferencia que Nishiki volvió a Japón. En Inazoma Eleven Ares, se tenía planeado que los hermanos Frost no se llevaran bien por el conflicto defensa-ataque, por lo que nadie sería la voz de la razón que haría que ellos se llevaran bien, cosa que fue descartada. Todd es el jugador del Raimon que más tardó en mostrar una super técnica de manera individual, siendo la super aceleración. El nombre occidental de Surumasa Hayami, Eugene Peabody, es la combinación de personajes exclusivos de los juegos y del manga, Eugene Conwell y Paul Peabody. En el anime se menciona que entre más lejos, Edgar hace la Excalibur, esta será más fuerte. Esta habilidad es exclusiva del anime y físicamente sería imposible, pues entre más distancia se lanza un objeto, este pierde velocidad. Caleb recibe el mote de Komodin, que originalmente es The Joker. Esto hace referencia en Inazoma Eleven Orion, cuando su super técnica es el Máximo Circus, o el Circo Máximo, pues el Joker está representado por un bufón. A pesar de ser delantero, la capacidad analítica y creadora de Paolo está cerca del nivel de la de Jude, incluso hay partidos del anime en donde juega como mediocampista. Ishihochi es el personaje del Inazoma Japon de Orion que más minutos disputó, solo arrancando como suplente el primer partido, lo que no le gustó a la esfera que estaba tras el torneo. Sangook está infravalorado como líder, pues tiene la característica de ver el talento oculto y confía en los jugadores más jóvenes. La razón por la que el personaje de Raiden Hijikata o Thor Stotberg ya no salió en Go ni en otras series de Inazoma Eleven, puede ser por respeto a su seiyu, Yakun Sakurasuka, quien había tenido una polémica de índole sexual y posteriormente falleció a los dos años de ese escándalo. En Inazoma Eleven Go, Crown Stones, Bylock confirma que no le gusta el chocolate, y que uno de sus pasatiempos es ver comedias o programas de televisión. Travis solo fue vetado por 10 años de actividades relacionadas con el fútbol, pues como se muestra, no tuvo inconvenientes para ser maestro convencional de primaria. Ryōhei Haisaki es el miembro del río Relámpago de Ares más joven, siendo el único que es de primer año. Hyura es el único jugador del Raimon Inakuni y repite su dorsal en el equipo del Inazoma Japón, el dorsal 7. En Orion se menciona que Eric pudo jugar con la selección de Japón, pero prefirió representar a Estados Unidos. Ya que es el jugador más alto del Raimon y del Inazoma Japón, midiendo 188 metros y pesando 150 kilogramos. En algunos doblajes europeos hicieron pasar a Gazelle como una chica, sin contar que él y Tors son los personajes con más material ya hoy de la franquicia. Los crímenes de Oz-Rogg fueron cancelados por Leia como manera de quedar en paz por la invasión destructiva que realizó Phala Morbius al planeta de Oz-Rogg. Faerun está inspirado en un mito de la cultura asiática sobre un conejo que habita en la luna. Hiroto Kiyama o Xavier Foster no solo es el personaje que más cambios de look ha tenido en Inazoma Eleven, también es el que más cambios de nombre ha tenido en la misma. Jade Green iba a ser una delincuente juvenil que molestaba al Raimon, parecido a lo que fue Glacier en Galaxy. Esto fue descartado y se incluyó como gerente. Thomas Felt, oscuro, llegó a ser un tiempo el portero más usado en el competitivo de Inazoma Eleven 3, desplazando a Darren. No tiene mucho sentido que King sea parte del Neo Japón, pues sus dos mejores amigos son parte del Inazoma Japón y no trataría de quitarles un puesto, al contrario, quisiera jugar con ellos. Jordan es el tutor legal de Aitor junto a Xavier, aunque muchos en el fandom confunden lo de tutor legal con lo de padrastros, eso solo quieren complacer una fantasía ya hoy. Según productores, AD se lleva tan bien con Eugene por sus personalidades tan distintas, pero si estos no hubieran coincidido en el Raimon, probablemente nunca se hubieran hablado. Falco es el cuarto personaje de la franquicia que ha sido corredor o tiene un gran potencial para hacerlo, detrás de Nathan, Eugene y Nae. Por alguna razón, todos los jugadores del Dragon Link usan el cabello blanco, excepto a uno, Quentin Sinkidea. Terry es el primer y hasta el momento único portero protagonista que no tiene una superplénica de atajo que derive de la mano celestial o la mano mágica. Juana de Arco usa gafas y algunos se sorprenden que las use en esa época, pero para 1429, las gafas ya tenían prototipos avanzados para ser usados. Según Aki Hirohino, en la revista Animesh, los padres de Nozaka están divorciados y nunca se han vuelto a ver después de eso. El nombre occidental original de Fuyuka, Camellia Green, es igual al de Ade, sin embargo ellas no tienen nada que ver ni tienen relación familiar. La seiyu de Aoi Sorano, Skye Blue, la también cantante Sayaka Kitahara, ha dicho que Skye le gusta mucho a Arion, aunque ella haya dicho esto no es algo que sea oficial o canon. Diego Torres iba a tener una cierta rivalidad con Edgar Partinos en la trama del FFI, ideas que fueron descartadas por tener tintes políticos serios. Héctor Helio solo tenía 8 años cuando David Evans lo tomó como su discípulo, con el fin de entrenarlo en el fútbol y darle una mejor calidad de vida. La edad egipcia en la que Tezcat se basa también tiene una hermana quien es la diosa de la humedad y la lluvia, irónicamente la hermana de Tezcat fue enviada al mar. El nombre de Zipi Lerner es un juego de palabras que significa aprendiz veloz, su apellido japonés, Manabe, también significa rápido de aprendizaje. El nombre de Tazke significa ayudante o servicial, que va con su personalidad de ofrecerse para ayudar a rescatar a sus amigos. Sanark es el único futbolista que jugó en todos los partidos del Ragnarok. Albert Green, a pesar de ser el personaje más relevante del farm, no tuvo lugar en el Neo Japón, y tampoco apareció en los videojuegos de Go. El nombre japonés de New York's New, Hyoga Yukimura, es un juego de palabras que se lee Yukihyo, que se traduce como Leopardo de Nieve, de ahí el nombre de su supertécnica Leopardo de la Ventisca. No hay una fuente oficial que confirme la edad de la entrenadora Schiller, pero en el fandom se ha teorizado que en la serie original puede tener 24 años, y 34 en la serie Go. Como dije, no es nada oficial. Michael es el único jugador del Raymungo al que otro personaje le quitó su dorsal. Faye le quitó el 11, por lo que no tuvo más opción que usar el 17 desde entonces. Sam es el primer y único personaje en el anime que sabe usar el Shot Granada, la que es considerada la supertécnica más débil y básica de toda la saga de videojuegos original. Cuando Bobby realiza el barrio defensivo, Axel menciona que esa es una supertécnica característica de la Royal Academy, y sí, esa supertécnica la saben hacer muchos personajes relacionados a la Royal. Sue es la única jugadora que se uniría al Raymung que no aparece en el segundo opening, algo tanto curioso. Zahin Numa ha sido, hasta el momento, el único personaje que oficialmente ha jugado en las cuatro posiciones principales del fútbol, portería, defensa, mediocampista y delantero. En todos los doblajes, Wan Li tiene una muletilla al final de cada expresión, siendo la que conocemos todos al español, la expresión Tu. A pesar de ser un defensa muy robusto, las primeras descripciones de Subaru decían que era un buen regateador, aunque no es que regatee en sí, más bien su físico manda por los aires a los rivales. Sin contar a Willy, que se había autodescartado del equipo, Jim fue el primer miembro del Raymung original que perdió su puesto, y es triste cuando te das cuenta que a nadie le importó. Según el canon de Cornerstones, a pesar de que David Evans fue buen portero, su legado es más legendario y recordado por su habilidad como entrenador y sus tácticas. Al igual que Scotty, Archer es un personaje cuya super técnica surgió como un accidente, sin haberla entrenado previamente, solo surgió por su habilidad de fuerza al patear. Hurley es el único personaje de tercer año que jugó para el Raymung en la serie original, siendo por ende el único de 15 años. En el manga, Sanford usa el uniforme de Sean con una dedicatoria de este, lo cual es curioso porque no mostraron mucha cercanía ni afecto en el Inazuma Japón del anime. Muchos en el fandom dan por hecho que Saibun es un descendiente directo de Arion, sin embargo, esto no es canon, hasta que Hirohino ha dicho que él deja abierta la posibilidad, pero que no hay nada oficial. Willy es el único personaje que ha notado gol sin hacer un disparo a puerta, pues anota desviando la trayectoria del balón con su cara. Una de las teorías más antiguas y que más se abre en la comunidad es sobre el padre de Keenan, el cual posiblemente haya sido silenciado por Raydark. Trina no es que sea tímida, simplemente le tiene miedo a las chicas porque sufría de bullying por su parecido físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!